wendy es un vato vamos a hablar ahorita sobre un vídeo que está dando mucho revuelo perrito tiene que ver con eduardo verás la wendy este personal de la wendy este parque bardo hizo un comentario verdad en una red social y comentó de que casa de la del famoso del big brother este solo la han ganado hombres pues está haciendo referencias que la cuenta es decir que la cuenta y que ganó el primera vez no sé la línea pasado es un hombre y el que ganó ahorita marito es un hombre los comentarios que hiciste acerca de que la casa de los famosos en méxico solamente la han ganado hombres obviamente wendy guevara se identifica como una mujer y la presentadora está defendiendo que la otra se considera una mujer y que le deberá la comunidad en tiempos de mentira universal decir la verdad es un acto revolucionario y está recalcando que en estos tiempos la mentira universal o sea muy buena me gusta me gusta me gusta decir la verdad es un acto revolucionario wendy con respeto no lo conozco es un vato y está diciendo que el buen de un vato un hombre o sea está dando claro que es un hombre y le recalca eso de que al mismo tiempo de la mentira universal donde también donde estamos normalizando muchas cosas y donde lo bueno parece malo y lo malo es bueno o sea el alboroto el chorizo que está normal ese es hombre pero ya se identifica como mujer y le dicen que se identifica bueno se puede identificar hermano yo me identifico un millonario guapo que cuesta si para ella es importante que se le mira mi sobrinita de diez años se me acercó hace poco me dijo quién es wendy porque escuchó toda la polémica quién es wendy bueno wendy es un hombre pero es que parece mujer claro que cuesta claro que cuesta 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 cómo vas a andar inventando si hay respeto y él y hay igualdad tienen que respetar tu opinión tu opinión entonces cada quien respeta su no podemos estar todos iguales no somos así a quien tiene una una opinión sobre un tema distinta forma es el respeto se hablamos de respeto de ser respeto tienen que respetar la opinión de ellos de mantener su opinión y hay que matar que vamos a hacer bueno es que se viste como mujer persona y empieza la gente a confundirse porque la ideología de género es muy es muy complicada y es muy peligrosa porque wendy es un vato esa es la verdad y le está diciendo la verdad pues biológicamente es un vato y si él él tiene familia y le puede decir la familia niños y todos se le acercan y hagan preguntas sobre esto le va a decir que un vato un hombre o sea él está en su derecho uno van a ir a decir entonces cómo estamos ahí están obligadas de aceptar algo que vos si ustedes tienen que respetar no uno no tiene control de lo que piensen las demás personas o sea ahí están malas las presentadoras como que quieren inducirlo a él que acepte algo obligado si la gente tiene que aceptarlo asimilarlo por su cuenta que sin estar obligando a nadie pues no tienen que ser así ofende a la comunidad a ver la comunidad lgtb le encanta ofender a la gente pero cuando alguien dice algo se ofenden y se hacen víctimas todo el tiempo a mí no me han bajado bueno ya no sé ni de qué oye cierto y eso es lo que está hablando dice que la comunidad tal y tal le gusta ofender y es cierto he visto en no sé dónde en brasil se abrazan de jesús lo ridiculizan el otro en méxico se han hecho varias actividades donde ridiculizan a jesús se burlan de la biblia de las vírgenes y todo hermano eso pasa yo lo he visto ya no hay un montón de vídeos de género y habla otra cosa que cuando se les toca algo a ellos se hace una víctima y que habla puede que no le han dicho pero que no le han dicho ahora vamos a la reacción de la wendy este personaje que dijo ahora sé que dijo que soy hombre ahora que no lo conocen hermanita como lo van a conocer entonces no le estuvieran tomando importancia y no estuvieran contando bueno y el tamburo entonces la sexualidad de él están diciéndoles que sea por tres miren yo no voy a andar levantando muertos no van a andar levantando carreras ni que le están ya pasó su tiempo el hombre es que este hombre si sinceramente se pasa como va a decir que le va a levantar la carrera de barcos y eduardo le ha costado mucho y además tiene sus millones y todo lo que ha sido con la producción de sus últimas películas su última película tiene una carrera muy buena él ha sido activista ha estado metido en política es cierto todo eso pero tiene una carrera muy buena y nos va a decir que le voy a levantar además o sea no va a comparar el trabajo de su carrera con la que pueden hacer estos influencias de ahora pues no tienen nada que ver también va a pasar un día no me acuerdo entonces ya pasó su tiempo ya ya fuiste ya ya bueno y termina en ellos discutiendo y que ya pasó esto en la red de hermanito y es cierto esto pasa una semana estás pegado dos meses tres meses más adelante son ridículos y mantenerse en el ridículo seis meses parece otro ridículo y ahí van a estar haciendo más este es un circo para hacer un circo pero lo raro de esto es que este personaje la wendy se contradice se contradice porque en otro otro vídeo ella reaccionó y diciendo este persona reaccionando diciendo de que ya no me etiqueten lo de que dijeron de lo que dice adrián de que segundo hombre que ganó yo siempre lo he dicho o sea ese chiste ya está bien choteado hay que actualizarnos bebés oye diciendo que chiste está bien choteado que siempre lo ha dicho lo está diciendo él yo muy perra ayer misma dije pues si gana un hombre será espectacular porque obvio ya ganó uno pero pues yo con implantes y con diferentes gustos sexuales y yo siendo trans pero en sí desde niñito soy chiquillo soy hombre ahí está bien y es el pleito de los presentadores son los representantes los defensores de ellos y él mismo está diciendo ahí que él es un hombre si él mismo acepta que es un hombre yo no sé cuál es la controversia hermano sinceramente andamos mal qué opinan ustedes sobre este tema hermanito hizo bien eduardo en decir la verdad o se tiene que callar la boca como dice redimido bueno hermanito muchas gracias espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse y denle a la campanita y comenten sobre el tema que les parece esto están de acuerdo con lo que dijo nuestro amigo eduardo o están a favor de la wendy con lo que están diciendo ahí todo